Uniformes escolares serán maquilados en talleres sociales de Durango, aseguró el gobernador Esteban Villegas al explicar que la licitación de este programa fue de el orden nacional. En el paquete económico 2023 se destinaron recursos para el regreso de los uniformes escolares gratuitos para estudiantes de educación básica. Se trata de un derecho plasmado en la constitución de Durango que durante tres años anteriores no se entregaron y que con la actual administración estatal han regresado. Por tratarse de varios millones de pesos se realiza una licitación nacional, concurso que fue ganado por una empresa de la región Laguna, según comentó el mandatario estatal. Pero es solamente para el corte de las piezas porque la confección se realizará en talleres sociales. No, creo que ahí es el corte nada más. Recordemos que en el tema de los uniformes es una licitación nacional y se genera el corte. Cuando están todos los uniformes cortados de la misma forma es muchísimo más fácil poderle mandar a los talleres sociales. Que muchos desaparecieron en la pandemia y que con los que hay sí les vamos a dar trabajo como habíamos quedado. Sí se va a quedar parte de ese dinero en Durango. Es parte del trabajo que estamos haciendo ahorita a través de desarrollo social, de bienestar, para tratar de que sea nada más el corte con la empresa que ganó la licitación y que todo lo demás sea del, sin mal no recuerdo, lagunero. Sí, eso es lo que estamos esperando, que se quede una gran cantidad en los talleres sociales. ¿Cuántos talleres se han dado? Pues de los equipos o de salud o de otras cosas que el dinerito se nos pueda quedar aquí hasta donde podamos y que la ley nos dé.